Veo solo la imagen y me río, no vamos a poner el... Uy, qué drogado está Mariano Martínez. Yo quiero decirle a la gente que así como recomendamos stand-up o humor, yo les digo, si están en un día triste, bajón, no saben qué hacer, vayan y busquen los perfiles de redes sociales de Mariano Martínez. Actor, tiene muy buenos canjes publicitarios, un genio como los actúa, y decidió hacer ahora un homenaje, con todo respeto, dice él, a Gustavo Cerati. Sí, cantó un cover y bueno, se volvió viral porque, la verdad que, mírenlo ustedes y saquen sus pruebas conclusiones, vos qué conclusión sacás, ¿cuántos Connie le pones al cover que hizo? Cantó Crimen de... No, pero está lo... Además, ahí vos estás borracho o estás drogado. ¿Vos decís? Mirá la cara esa, boludo, mirá los ojos, ¿eh? No estabas triste. El clip inicia con Mariano levantándose... Lo que yo digo, no se firmen borrachos y drogados, que van a quedar como Mariano Martínez. No, no, hay cierta boludez que es natural, Connie. El clip inicia con Mariano Martínez levantándose de la cama, alusión de una musculosa blanca y pantalones a cuadros. Escuchá. Mirá lo que son esos tonos. Bueno, lo lleva bien igual. Dejaste tanto en mí. Tanto en mí. Ah, no, no lo hizo mal. ¿Viste? Pero no, con imagen vale mucho más. ¿Qué más, Beté? Qué lindo. Qué grande. Pero este tema, es un tema que, como todas las canciones de Cerati, lamentablemente, están basadas en imágenes drogonas. Vos siempre vas a lo mejor. Pero escuchá, Cerati es un manual. Ahí no llegaste tanto, Mariano. Te faltó un poco más. Bueno, él cantaba cuando era Raíz Sol Marquesi. Sí. Claro. Bueno, en sus redes puso, Mariano, homenaje simple con respeto y mucho amor. Otro sueño cumplido. Iván, gracias por esta cámara que lograron. Y bueno, puso el video de él cantando Crimen. ¿Qué cámara que lograron? Sí, lo filmaron, Connie. O sea, lo editaron al video. No es que le agradeció a la gente que editó. Ah, no es que lo filmó él. No, hay gente laburando detrás de esto. Él produce sus redes. Está mal maquillado. Vamos con la segunda noticia. Nos quedamos mucho acá con Marianito. Dale. Bueno, esta la traje porque está muy vinculada a casi la hora y media que dedicaste hoy al programa. En base a lo que pasó en Rosario. Pero esto parece del lejano este, pero es La Plata. Ya La Plata pelea con Córdoba con la cantidad de noticias irreales. Un hombre escapó de la policía en la imagen que vemos ahí a caballo. Y logró escapar. O sea, no sé qué. En La Plata, ¿por qué no le mandá las motos que contrataron acá al gigante? No, porque no podrían con esas motos. Tampoco podría. No, imagínate cómo corres un caballo. Si el tipo te dobla, la moto se estrola. Ponele. La cuestión es que en La Plata ocurrió este hecho insólito que también se volvió viral. Un hombre escapó de la policía en un caballo. Alguien puso ayer a respecto de esto, me retiro, dijo. Dedíquense a otra cosa. Me retiro. ¿Se te escapó a caballo? Sí, listo. Bien, listo. Presenta la renuncia. ¡Andate! El lejano este, no. La Plata. La capital de Buenos Aires. Por favor. Vamos a la noticia número 3, por favor. ¿Esa es una diagonal o una calle? No, Connie, es una diagonal. Este me lo mandaste vos ayer. Tampoco vamos a poner un video. No lo podés poner porque no es España femenina. No, no, no lo vamos a poner, no lo vamos a poner. Ya estuve hablando ahí con la gente de producción y me dijeron que no lo puedo poner. ¿No? No. ¿El audio? Tampoco. Hay un insólito y polémico himno de Irene Montero. Se llama Mundo Binario, sí, Cetero, Patriarcal. Ayer me alegraste la tarde ayer con esto. Es muy simpática. Pará, yo voy a ponerte la música. La pongo, lo tengo acá si querés. Poné la música. Es muy graciosa la música. Es muy pegadiza. O sea, ayer, a propósito, lo hablamos recién. Contale a la gente quién es Montero. Con Ana Blanc. Ana Montero creo que es una dirigente del Partido Popular. Era la primera novia de... De este chico que nosotros, que yo queríamos. De Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias. Bueno, después de Pablo Iglesias lo dejó por otro. Escuchá. Mundo Binario, Cetero, Patriarcal. Mundo Binario, Cetero, Patriarcal. Mundo Binario, Cetero, Patriarcal. Es muy difícil de decir. Mundo Binario, Cetero, Patriarcal. Mundo Binario, Cetero, Patriarcal. Bueno, es una especie de coro que, digamos, hace un himno como para que aprendamos para siempre este tipo de... Qué linda manera que le hicieron. Después le viene diciendo que el Mundo Binario, Cetero, Patriarcal te mete un cachetazo. Sí, sí. Y un poco lo que hablábamos con Ana recién. Pero sonaba, parecía un sketch de los Monty Python. Tranquilamente podía ser. Mundo Binario, Cetero, Patriarcal. O de todo por dos pesos. O capuzotto, sí. Búsquenlo también, si están ahí un poco papuchos. España Feminista. Se van a divertir mucho con el canal. Es muy gracioso, de verdad, muy gracioso. El himno. Mundo Binario, Cetero. ¿Cómo era? No. Mundo Binario, Cis, que no sé qué es. Cis, Cetero. ¿Qué es Cis? Están ofreciendo ahora, esta gente, viste, que quiere viajar al espacio. Sí. Dicen que se va a poder realizar mediante eso que ves ahí, que es un globo. ¿Un hotel de cinco estrellas? No, no. Simula ser un globo aerostático tan solo por 125 mil dólares. Ah, barato. Bajó el precio. ¿Bajó el precio? Tripulada por un piloto y con una capacidad de hasta ocho pasajeros, una cápsula presurizada, suspendida en un globo aerostático de alta tecnología, podría llevar a sus viajeros hasta el borde del espacio. Ah, al borde. Yo no voy. Pero pará, ¿y va alguien? Yo no voy, yo no voy, Connie. ¿Alguien conmigo? Yo no voy. Pará, pará. Por más de que tuviera la plata, no voy. Pero pará, es una burbuja. ¿Va alguien con vos? ¿Te invita alguien a decirte, che? Te acabo de decir ocho personas. Pero también ocho personas, pero un capitán, alguien con expertise. Y alguien lo tiene que tripular a esto, o sea, si no, ¿quién lo hace? Porque si no va alquilado en ello. No, la ordenanza que está en la puerta de donde lanzan en la cápsula. Capaz que te digan, no, subiste, te lo manejamos robóticamente desde acá, con un, este, ¿cómo se llama el, eso que tiene la Play? Sí. Con un joystick. Joystick. El modo innovador de viajar al espacio permite trasladar a los turistas hasta una altura de más de 30 kilómetros. Qué lindo, che. Gracias a un globo espacial, según lo revelado por Space Perspective, una nueva empresa de viajes espaciales que esta semana ha dado a conocer su oferta de vuelos. Andaba googleándolo. ¿30 kilómetros? Sí. O sea, dos veces más de lo que generalmente anda un avión. Claro, el avión está a 10.000 metros de altura. El trayecto durará unas 6 horas, durante las que 8 turistas tendrán la oportunidad de observar la Tierra. ¿Para 150.000 dólares por 8 o 6 horas? 125.000 dólares. Te están robando. Y bueno, posteriormente el globo se desinflará gradualmente y la cápsula aterrizará en el agua. O sea, que si no sabes nadar, no vayas. Hermoso, ¿no? Pero no podemos que una forma más... ¿Más polémica? ¿Más barata? Y no, más barata no. Ir al espacio nunca fue barato. Mirá, yo estaba organizando un viaje y nunca pensé que me iba a animar y me lamenté porque quiero ir al Tren de las Nubes. Ese es en el norte. Sí. Ah, sí estuve, muy lindo. Es hermoso. Pero hay que subirse ahí, ¿eh? Porque te da como miedo, miedo. No, es un tren, Connie. Sí, ya sé. Pero tiene esos puentecitos. ¿Qué, qué, 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 qué? No pasa nada. Vamos a la última. Dale, por favor. Si tenés que morir, te vas a morir. Última noticia de la 5 de laucha. Esto es en el primer mundo. Y sí, llegó para quedarse el coronavirus. Y estudiantes de Inglaterra, o del Reino Unido, como te guste decir, usan el jugo de naranja para que les dé positivo el test rápido de COVID. ¿Perdón? Usan jugo de naranja para que le dé positivo el test rápido de COVID. ¿Cómo van a usar el jugo? ¿Qué tiene que ver la naranja? Ahora te digo. Cuando se colocan gotas de jugo de naranja o bebidas gaseosas como cola en un test, puede producir un resultado positivo porque la acidez de la bebida destruye las proteínas de anticuerpos de la prueba. En un correo electrónico al que tuvo acceso este medio, la escuela Gretis Belleval en Liverpool admitió que los padres denunciaron esta nueva tendencia a los estudiantes para zafar de las evaluaciones. Le ponés jugo de naranja al test para no ir a rendir. Pero escuchame, estúpido. Hace como un año y medio que vivimos encerrado, tenés todo el tiempo del mundo para estudiar y encima ahora no querés rendir el examen. ¡Salame! Las autoridades del Ministerio de Educación aconsejaron y recordaron que sus hijos un test positivo debe ser posteriormente confirmado por un PCR positivo. Así que el truco que se comparte en redes sociales y que se está haciendo viral puede ser detectado en un PCR. ¡Muy bien, muy bien! ¡Jugo de naranja! Yo no sabía eso de los test.